...del equipo de Bolívar que ese fin de semana debe recibir a la gente de Vilserland. Para ellos es ganar o ganar y no depender de otro resultado. Ellos simplemente piensan en cada uno de sus compromisos. Bolívar. Nos estamos jugando muchísimas cosas. Estamos en una distancia muy importante, pero a la vez muy linda. Hay que disfrutarlas. Son distancias a las que uno anhela llegar a principios de temporada. Así que contento con ello, pero sabiendo que tenemos una gran responsabilidad. Porque no hay cosa mejor que terminar o dormir con la conciencia tranquila. Sabiendo que uno lo dejó todo en el partido. Que se esforzó al máximo para llegar a cumplir un objetivo. Y nosotros lo estamos haciendo. Estamos entrenando bien. Algunos jugadores entrenando con un dolor terrible. Aguantando para poder dedicar a la hinchada también un triunfo. Todos dándolo mejor en cada entrenamiento, en cada partido. Es un partido muy complicado. Yo creo que ellos van a... Vilserland aparte siempre complica mucho por su manera de jugar. Tiene jugadores fuertes arriba. Prácticamente todo el juego de ellos se basa en eso. En balones largos que te pueden complicar. Porque son jugadores de experiencia, de buena envergadura, de potencia. Entonces nosotros ahí atrás tenemos que estar bien atentos. Y bueno, y luego tratar de hacer nuestro fútbol. Vamos a estar con nuestra gente, en nuestro campo, en una cancha buena. Donde se puede jugar, donde Bolívar pueda hacer su fútbol.